Sin fronteras con Reina Luna. Varias mujeres vieron un triste espectáculo este miércoles afuera de la tienda Ross 282 en McAllen. Ocurrió a media mañana. Dos mujeres comenzaron a discutir por el espacio. Luego se fueron a las manos. La tienda anunciaría que abriría con grandes descuentos, incluso prendas de ropa a precios tan bajos como 49 centavos. Algunos clientes aguardaron pacientes, pero esas damas no. No, comenzaron a pelear, luego a rodar por el césped hasta que llegan a la calle. Pero ya no solo son mujeres, son hombres y mujeres. Una embravecida dama de blusa rojo se va contra otra mujer y tras ella una pareja intenta desesperadamente separarlas, pero no lo logra. Ambos caen al piso y siguen golpeándose, mientras la mujer de blusa amarilla jala de los cabellos a la de la blusa roja. Un hombre de camiseta roja se va contra la mujer de amarillo. Todo esto ocurre mientras otros clientes siguen haciendo línea esperando entrar a la tienda estupefactos observan el triste espectáculo. Quienes pelean son ahora cubiertos por una gran cantidad de gente que se olvidó del coronavirus y de la sana distancia y la cambió por acercamiento enfermizo. La policía dijo que no hubo cargos ni arrestos. Algunos hospitales de Texas tienen un nuevo medicamento para tratar el COVID-19. Se trata del antiviral Remesvir. El reparto comenzó en hospitales de Texas. El gobernador Greg Abbott comentó que la semana pasada el Departamento Federal de Salud envió 30 lotes iniciales del medicamento a 15 hospitales en todo el estado de Texas. Este jueves y viernes, el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, estará en Dallas y Fort Worth, donde se reunirá primero con empresarios ante la reapertura de la economía en Texas. En Fort Worth irá al aeropuerto reunido con oficiales de Custom and Body Protection. En FARC, oficiales federales aseguraron 1,433 kilos de marihuana escondidos entre una carga de brócoli que llegó en un camión comercial al puente internacional FARC. Los agentes de aduanas incautaron la droga con valor de 632 mil dólares. Dos migrantes, uno mexicano y uno hondureño, fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza al ser abandonados por el contrabandista. El mexicano en El Encino y el hondureño en La Joya, los dos fueron rescatados con vida. Buscamos al inmigrante mexicano Waldo Plaza, desaparecido al cruzar la frontera en 2017. Si sabe de él, informe a Sin Fronteras. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulívar.